bueno el día de hoy aquí andamos lo que es chapeando piña y esta es la segunda chapea el compañero antes les había grabado un vídeo hace bastantito cuando estábamos terminando verdad de chapear esto la primera aquí verdad ya este es la segunda chapea que le vamos dando porque esto se le da siempre para ahí matas que están más pequeñitas que otras entonces se les da esta chapea más o menos así como pueden ver allá vean la distancia como está de grande a la distancia de aquí que ya se chapeó se les da eso por el motivo de que unas están más pequeñas que las otras entonces porque las otras esperen a las otras porque ya todas comiencen a crecer juntas para cuando se vaya a forzar como este es de segunda y puede haber error en el forceo y van a salir muy pequeñas las piñas entonces por eso se les da esta chapea segunda para que ya normalmente todas verdad salgan excelentemente bien vean qué belleza que vista más imponente tenemos para ya que lado ya la madre naturaleza siempre tratamos nosotros a carga y respetar lo que es la madre naturaleza no y cortar los árboles porque hay que cuidar verdad el medio ambiente y así es verdad como trabajamos nuestro día a día acá en el campo